La Muestra Estructurando Ficciones que es de seis artistas jóvenes que pertenecen a la ciudad de Trujillo y que están trabajando sobre los temas de identidad para reflexionar. O sea, de las falsas identidades que se forman cuando uno quiere asumir una identidad que viene organizada o mandada por la publicidad falsa, en este caso. Para esto se ha creado una estructura de concepciones antropológicas que hablan sobre el hombre como persona, el hombre como buscador del sentido de su entorno, el hombre como carencia, el testigo del ser, el homo lúdex. Entonces, ¿para qué? Para poder abordar una estructura que valide de cierta forma esas reflexiones. Traer una muestra al Cusco así que habla sobre Trujillo es un poco hablar también o repensar la sociedad. Hay ciertas similitudes o formas paralelas de lo que pasa en las demás sociedades. Entonces, es lo que pretende el proyecto aquí en el Cusco. El convento es un patrimonio que es bastante visitado. Y entonces vienen personas de diferentes partes del mundo, de diferentes partes del Perú. Mostrar un proyecto de esta manera aquí en el Cusco o aquí en el convento significa que lo van a ver y van a pensar sobre su ciudad misma. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa y a mí me importa bastante que se vea acá. Como curador, para mí eso es bastante relevante. Los invitamos a que nos visiten y puedan compartir con nosotros nuestro trabajo y nuestro arte.